¡Suscríbete al canal! 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 dije Sanemi siempre atacando a todos en estas reuniones y vemos cómo comienza el combate pero se nos da una cátedra de superioridad por parte de Rengoku el cual sabe que en esta situación no se puede pelear ya que un pilar tiene prohibido o incluso entre cazadores no es posible pelear así que le pide a Sanemi que deje de hacerlo ya que se supone que él es un pilar a lo cual Sanemi rápidamente reacciona y debido a su respeto hacia el patrón se detiene aunque se nos demuestra cómo Rengoku fue capaz de parar cada uno de los ataques de Sanemi demostrándonos el enorme potencial que tenía este pilar ya que sabemos que pudo haberse convertido en uno de los más poderosos si hubiera despertado sus marcas pero bueno lamentablemente no llegamos a ver esto después de este conflicto observamos cómo el patrón tiene bastante fe en Rengoku asignándole una misión bastante peligrosa donde posiblemente se encontrará una de las 12 lunas ya que quiere apoyar a Rengoku en su deseo de convertirse en pilar lo manda a esta tan peligrosa misión a pesar de la preocupación de otros pilares pero el patrón tiene bastante confianza en Kyojuro diciendo que ese niño pronto se convertirá en aquel que cambiará el destino del escuadrón de cazadores y bueno de cierta forma lo hizo ya que podrías decir que murió en batalla antes de que todo concluyera pero su voluntad fue claramente heredada por Tanjiro salvó a la siguiente generación la cual se encargaría de ponerle fin a todo ese sufrimiento así que creo firmemente en que las palabras del patrón tuvieron todo el sentido del mundo pero bueno ahora si saltamos a donde se desarrollará la tan importante misión de Rengoku la cual es en Tokio observamos cómo se encuentra junto a Mitsuri y un grupo adicional de cazadores que los van a apoyar en cierta situación y aquí de otra vez se nos deja en claro el liderazgo de Rengoku ya que a pesar de que Mitsuri en teoría sería su superior quien toma liderazgo y da las órdenes es Rengoku mientras Mitsuri sólo se queda observando y enamorándose de cómo lo hace Rengoku algo que quiero aclarar es que nunca me ha gustado mucho la posición en la que ponen a Mitsuri ya que normalmente es la chica enamoradiza que siempre tienen que irla a salvar o algo por el estilo incluso a pesar de su enorme potencial y habilidad que tiene así que el papel que le dan no es tan bueno pero así tenemos que aceptarlo lamentablemente vemos que Mitsuri tiene problemas con un niño y no puede calmarlo incluso ya la iban a culpar por todo pero Rengoku interviene para calmar las cosas rápidamente con su enorme sonrisa observamos cómo ocurre una explosión en el barrio sabiendo que el combate está a punto de comenzar y sorprendiendo a todos también observamos un disparo muy cerca de Mitsuri a pesar de esto no logra dar en el blanco pero revela su posición sabiendo dónde se encuentra actualmente el demonio vemos que este demonio es algo campero pero a pesar de todo creo que sólo fue un disparo de advertencia para llamar al enemigo al que está buscando el cual es Rengoku y en ese momento observamos cómo Rengoku rápidamente aparece para afrontar a este demonio mientras se nos revela a este poderoso demonio y segunda luna inferior deseando venganza contra Rengoku aunque después se nos confirmará que realmente quería vengarse de su padre lo cual es lo más lógico y termina confundiéndolo con Kyojuro la verdad es que entiendo un poco al demonio ya que como dije toda la familia Rengoku al parecer tiene este tipo de cabello y son bastante similares así que de cierta forma es lógico en ese momento Rengoku se da cuenta que a quien se enfrenta es una de las 12 lunas por medio de su ojo y dice que esta es una de las condiciones para convertirse en pilar por lo que está más que claro que derrotando a esta luna él logrará su objetivo Rengoku está muy molesto por todo el daño que ha causado este demonio mientras que el demonio dice que va a aprovechar su oportunidad para vengarse en ese momento Rengoku aclara que ni siquiera sabe quién es el demonio lo cual debió ser vergonzoso además que no lo ha conocido mientras el demonio se molesta al decir si ya había olvidado todo pero Rengoku aclara que jamás había peleado contra él mientras tanto el demonio nuevamente se dispara a sí mismo en la boca sorprendiendo a Rengoku aunque es posible que éste sea el activador de su técnica de demonio de sangre el demonio a pesar de las palabras de Rengoku sigue pensando que él es el mismo de su pasado y dice que jamás olvidará el olor a su sangre por lo cual vemos como nuevamente se vuelve a activar una explosión a lo lejos al parecer el demonio había colocado diferentes bombas en la ciudad para así causar distracción y poder enfrentarse en un mano a mano contra su enemigo es muy posible que el disparo que se da este demonio sirva para activar todas estas bombas creo que es una gran posibilidad aunque aún no se explica posterior a esto observamos nuevamente una de las habilidades del demonio el cual es capaz de producir una enorme cantidad de armas desde su cuerpo para así atacar de una manera devastadora de hecho el uso de armas en kimetsu no fue tan común creo que genja era de los pocos que usaban una pistola para atacar y de verdad es muy práctica y como el mismo demonio lo menciona es mejor usar una pistola que una espada a mi parecer aunque rengoku no crea lo mismo ya que ante todos los ataques del demonio logra bloquear algunos pero también se nos demuestra una nueva habilidad de este demonio ya que es capaz de producir armas en distintos lugares por lo cual sorprende nuevamente a rengoku para atacarlo de manera directa pero a pesar de todo esto rengoku logra contraatacar con sus increíbles habilidades acercándose al demonio y a pesar de ser herido por una bala logra hacer contacto con el cuello del demonio pero el problema es que rengoku dice que siente que no lo cortó ya que su espada se hunde como en un pantano infinito de sombras y ante esto el demonio libera más bombas alrededor de rengoku lo cual lo pone en una situación bastante complicada mientras tanto observamos como mitsuri se percata que en el lugar de la batalla acaba de ocurrir una enorme explosión por lo cual quiere acudir a ayudar a rengoku rápidamente mientras tanto al demonio le habían volado a la mitad del cuerpo pero estaba claro que con su regeneración no tendría ningún problema sorprendiendo rápidamente a mitsuri y dejándola a merced otra vez como lo mencionó mitsuri siendo la damisela en peligro y sin demostrar las capacidades que la llevaron a ser pilar la verdad es que es algo vergonzoso pero bueno rengoku es el que se tiene que lucir en este episodio el objetivo del demonio es asesinar y burlarse de mitsuri para que así rengoku sufra más al perder a uno de sus aliados pero esto no será tan sencillo ya que rengoku aparece nuevamente para salvar a mitsuri una vez más y se nos presenta nuevamente una situación bastante complicada para rengoku que para aquellos que leen el manga nos recuerda mucho a su pelea contra casa ya que rengoku menciona que pelear con los demonios para poder proteger a las personas es lo que hacen los cazadores además de que no le importa qué tan difícil sea él va a cumplir con su deber también se nos revela que parte del plan de rengoku es colocar una bomba en un lugar estratégico posiblemente esa sea la manera para acabar con el demonio pero bueno aún no lo sabemos y mientras se encuentra cara a cara con el demonio tiene un recuerdo de su padre el cual le dice que la familia rengoku lo donde todos se dedican a cazar demonios el título de pilar de la llama es su orgullo así que él también debe convertirse en un excelente pilar como su padre recordando también al patrón y con una enorme determinación rengoku dice ven a mí que voy a cortarte todo lo que quieras con llamas como el sol en el corazón y así es como termina esta primera parte de rengoku gaiden que debo decir que fue bastante intenso y emocionante que nos deja bastante comprometidos para el próximo episodio que honestamente me regresó bastante de la intensidad que se vivió en el manga original de gimetsu y estoy bastante interesado en esta historia me gustaría que me dejen sus opiniones y comentarios respecto a todo lo ocurrido en este episodio no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir trayendo estos mangas que espero que próximamente salgan de más pilares o de otros personajes y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy pero antes de despedirme quiero agradecer a los queridos miembros del canal que siempre nos apoyan la estatal mora josué durand andrea fuentes pedro de trujillo jaime reyes emerson ventura shigaragi tomura luisma costa bárbara aninao paul x 29 morningstar y cal elicio dinerillo muchas gracias chicos y ahora sí sin nada más por añadir adiós